Aquí andamos desde Los Moches, Sinaloa, sus amigos Ariel Nuño y la nueva generación Mandamos este corrido hasta Fresno, California, viejo, pa' mi compa, José Luis Piña Gallero de corazón viejo, suénele viejones Es cantar este corrido, pongan todos atención Voy a hablar de un gran amigo, gallero de corazón Desde que estaba Morriño, me gustaron los madraces Muy pocas veces perdió, era ligero de brazos Se fue pa' Estados Unidos, y pronto se hizo famoso Gallero profesional, el hombre es muy respetuoso A la hora de amarrar Siempre lo hace con firmeza En el primer agarrón, él espuela la cabeza Es bueno para el negocio Siempre muy trabajador Niña Kikers va pa' arriba Él ya se los demostró Un día les cayó la DEA Pero nada desayar Alejandro y José Luis Son dos gallos muy jugados También en una jugada Un día les cayó la DEA José Luis brinco la barda Y de ahí pudo correr Ya con esta me despido Porque mis gallos me esperan Hoy su amigo José Luis Piña hasta el día que me muera Quedamos ¡Ahí quedamos! ¡Ahí quedamos!